Bueno, el estilo se va cumpliendo con el tiempo. Nadie nació sabiendo. Al principio, cuando yo corría, todo lo agarraba fuerte. Hasta me lastimaba las manos. Después comprendí que no era necesario. Con los dedos se manejaba mejor. Y que todo se va haciendo con el tiempo. Nadie nació sabiendo. Todo lo aprendemos con el tiempo. Todo lo aprendemos con el tiempo. Así que, era una carrera distinta. Pero fue un pacto. Diríamos que la única solución, cuando hay dos coches de la misma marca que son superiores. La única forma sería esa. Y esa fue la que adaptamos en Mercedes. La primera vez que vine a Europa, él era un jovencito. Su padre le autorizaba las carreras. Lo vi correr en Monza. Y me llamó mucho la atención cómo se arrimaba las curvas y frenaba a último momento. Cuando fui a correr a Rennes, mi coche, primero, no se mantenía bien. Que era una de las particularidades más exponentes del Masterati. Entonces, yo pregunto a Agüerino, ¿qué pasa con el coche que no se tiene? Dijo, cambiamos los amortiguadores. Pero, ¿y por qué? Si los otros andaban bien. Me dijo, no, porque estos pagan. Entonces, yo me di cuenta que la cosa ya era distinto. Dice, ellos pagan, pero soy yo el que corro en el auto. Y largamos la carrera y a las 15 vueltas se rompió el pedal del embriague. Me quedé sin el embriague. Así que me paré en el bus, le di el pedal, lo tenía ahí en el piso. Y ellos me pidieron, por favor, que siguiera. Me empujaron el auto y seguí. Y llegué cuarto. Yo soy un hombre que creo en el destino. Quizás me ayudó mucho la suerte y el destino. Y ya tenía más de 46 años. Ya tenía que esforzar más que los jóvenes de 20, 25, 22. Así que esa fue una decisión que tomé en ese momento y nunca me arrepentí de eso. Usted sabe que siempre está quien lo alaba, quien le dice, sos el mejor, a vos sos imbatible. Y el peligro es creerse que es el mejor. Claro. Así que esto, dije, es el momento oportuno para dejar las carreras. Y ya tenía que ser en el corazón. Y ya tenía que ser el punto oportuno para dejar las carreras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.